La subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Eva Pajares, junto a la tenente de alcalde, delegada de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Algeciras, Paula Conesa, y el concejal delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, junto al presidente de Alternativas, Francisco Mena, han visitado los talleres de Algeciras, Zona Azur 2020. La subdelegada ha subrayado el esfuerzo que ha hecho este año el Gobierno andaluz, incrementando la partida presupuestaria para atender estos comedores. En el campo de Gibraltar tenemos cuatro escuelas de verano distribuidas en toda la comarca y con un incremento y con una cantidad económica de más de 160.000 euros. En estos tiempos, en esta nueva normalidad que nos toca vivir en este estado de pandemia, lo hable la labor que realizan estas asociaciones y estos colectivos, sobre todo con estos niños. Por su parte, el presidente de la Coordinadora Alternativa, Francisco Mena, ha explicado que el programa que tiene lugar en Algeciras y que está subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, cuenta con una dotación presupuestaria de más de 40.000 euros, reforzándose en el contexto actual la higiene. No es la única en el campo de Gibraltar, son cuatro. En este caso, la nuestra, aquí en el Colegio Alfonso XI, en toda la zona sur de Algeciras, son 60 menores los que se van a beneficiar. Las familias son aportadas, porque son los que tienen los datos, o bien desde los servicios sociales comunitarios, o bien desde la Delegación Territorial de Educación, por el Plan SIGA, que al final prácticamente son los mismos niños, y tiene una dotación presupuestaria de más de 40.000 euros. Este año se ha reforzado, por la propia iniciativa de la Delegación Territorial, todo el tema de higiene. Se ha insistido muchísimo que había que llevar a cabo el comedor, con toda la garantía suficiente para llevarlo a cabo, sobre todo con el tema del COVID. Desde el Ayuntamiento de Algeciras, la Teniente de Alcalde, Delegada de Bienestar Social, Paula Conesa, acompañada por el Concejal Delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, han indicado que gracias a la Junta de Andalucía se ha podido retomar este programa tan importante. La IDIR ha valorado la importancia de las escuelas de verano, ya que enlazan con los programas de garantía alimentaria, de manera que se pueda asegurar los 365 días del año la alimentación de estos niños. Muchos de los niños que están aquí son usuarios de servicios sociales que derivamos a alternativa para que se pueda, como digo, beneficiar sobre todo de esa ludoteca, pero también de ese comedor para garantizar las necesidades básicas que tienen estos menores sin que se den cuenta prácticamente de que es un comedor social. Y bueno, pues gracias una vez más a la nueva Junta de Andalucía hemos podido retomar con ese incremento que ha contado la subdelegada pues este programa.